Hola amigos estamos en otro video para mi canal, demostrando cuentas de mis amigos, soy una parte bueno, y les quería pedir que se suscriban al canal de mi amigo el Kent Free Fire y su link se los dejaré en la descripción, también saludos para Héctor Cawyer y el Víctor 357. Bueno espero, les guste los seco con la cuenta y bueno y gracias por los mil suscriptores y gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.